Buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en la Alameda de León, en donde este día a las 12 del mediodía será inaugurada la Feria del Libro Oaxaca 2017. Ya está todo listo, ya están los stands, ya están los libros para dar inicio a esta Feria del Libro 2017. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.